Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que, por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. Os invito a abrir vuestras Biblias al libro de Job, capítulo 3. Libro de Job, capítulo 3. Comenzando la lectura en el versículo 1 de este capítulo 3 de Job, dice Después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y Job dijo Perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad. Pósese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día, y en cuanto a aquella noche apodérense de ella las tinieblas, que no se alegre entre los días del año, ni se cuente en el número de los meses. He aquí, sea estéril aquella noche. No entren en ella gritos de júbilo. Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, que espere la luz, mas no la tenga, que tampoco vea el rayar de la aurora. Porque no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos. ¿Por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? Porque ahora yo yacería tranquilo. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y los consejeros de la tierra, que reedificaron ruinas para sí. O con príncipes que tenían oro, que llenaban sus casas de plata. O como aborto desechado yo no existiría, como los niños que nunca vieron la luz. Allí los impíos cesan de airarse y allí reposan los cansados. Juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz. Allí están los pequeños y los grandes, y el esclavo es libre de su señor. ¿Por qué se da luz al que sufre, y vida al amargado de alma, a los que ansían la muerte pero no llega, y cavan por ella más que por tesoros, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro? ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha acercado? Porque al ver mi alimento salen mis gemidos, y mis clamores se derraman como agua. Pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Hasta aquí la lectura de este capítulo tercero del libro de Job. Un pasaje realmente dramático, desgarrador. La penumbra se ha apoderado de este hombre, y sin duda es este uno de los pasajes más oscuros de toda la escritura. Y es que una y otra y otra y otra vez Job va a expresar su desolación. Como los hijos de Coré en el Salmo 88, Job clama de continuo y dice «Mis amistades son las tinieblas». En un sentido, este capítulo va a poner en evidencia todas esas representaciones tan populares hoy en el mundo evangélico. Discursos cursis, discursos trasnochados, incluso podríamos decir hasta naives de lo que realmente es la vida, y en particular de lo que es la vida como hijos de Dios. Es este un capítulo incómodo, porque va a poner de relieve las limitaciones del ser humano para comprender aquello que se escapa a su control. Ni aún el más brillante de los hombres puede gestionar su existencia por sí mismo. Y cuando la mano de Dios se ciñe sobre Job permitiendo que Satanás lo balancee de esta manera, toda su persona va a ser cuestionada. En capítulos anteriores hemos hablado sobre el contentamiento de Job y hemos alabado el contentamiento de Job, un hombre capaz de responder a la adversidad con una confianza singular. Ante la pérdida de todas sus posesiones, ante la muerte de sus hijos, ante la denigración de su persona, Job afirma «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá». El Señor dio y el Señor quitó «Bendito sea el nombre del Señor». Ya en el capítulo 2, Job tiene que corregir a su esposa cuando le dice «Aceptaremos a Dios y no aceptaremos el mal». Y hasta ahora ha mostrado un tesón intachable, una capacidad de resistencia inigualable. Pero los días pasan y su situación no hace sino empeorar. Algunos amigos han llegado a visitarlo, pero son incapaces de decir nada. Ahí están, junto a Él, callados y desconcertados por igual. Tienen delante al hombre más piadoso que exista en la Tierra y hasta hace unas semanas el más envidiado. Envidiado por sus riquezas, envidiado por su familia, envidiado por su carisma. Pero ahora la pregunta que todo el mundo se hace, incluidos sus amigos, ya no es «¿Cuál es el secreto de su éxito?» sino «¿Qué es lo que ha hecho para merecer todo lo que está sufriendo?» ¿Cómo es posible que esta clase de persona se encuentre en una situación tan extrema? En una situación tan desgraciada? Job es ahora un hombre empobrecido. Es ahora un hombre enfermo. Y los dos primeros versículos de este capítulo 3 nos van a introducir la escena. Ya no se trata en esta ocasión de un diálogo. Más bien, estamos ante un monólogo. Un monólogo, en este caso, de parte de Job. Y vemos que será el mismo Job el que rompa un silencio incómodo. Nadie le ha preguntado cómo se siente. Y parece que no es necesario hacer la pregunta. Pero su respuesta voluntaria y voluntariosa nos va a dejar claro cuál es su verdadero estado de ánimo. Lo que tenemos delante es un lamento. Y en este texto Job se va a cuestionar no solamente su propia existencia, sino también cuál es el sentido de la vida. Podemos dividir este lamento en tres estrofas bien diferenciadas. El deseo de Job, versículos 3 al 10. La debilidad de Job, versículos del 11 al 19. Y la depresión de Job, versículos del 20 al 26. Comencemos entonces, en primer lugar, por el deseo de Job, versículos 3 al 10. Y es que lo primero que observamos en este capítulo 3 es un deseo por parte de Job. Un deseo profundo. Un anhelo muy fuerte, pero a la vez muy triste. Job está muy afectado y la terminología que emplea refleja su estado de ánimo. Un estado de ánimo abatido, desolado. Es por eso que Job va a hablar de oscuridad hasta nueve veces en estos versículos. Va a hablar de muerte. Va a hablar de maldición. Y su deseo no es otro que olvidar el día de su nacimiento. Posiblemente no haya una fiesta tan recurrente como las fiestas de cumpleaños. El día de nacimiento es uno de los más felices en una familia. Y recordar ese día forma parte de cualquier cultura. El curso escolar empezó ya hace unas semanas y mis hijas no han dejado de ir al colegio religiosamente. Y cada semana, a veces una y a veces hasta dos veces, tienen o son invitadas a fiestas de cumpleaños de sus compañeros y compañeras. Pero, aunque para ellas es algo realmente especial, que disfrutan y que anhelan especialmente cuando llega el suyo propio, a los ojos de Job no puede haber nada tan ridículo como celebrar el día de su nacimiento. Porque, de alguna manera, ahí es donde la maquinaria que lo ha aplastado se puso en marcha. Job está desolado, sus dolores son continuos, su desdicha permanente y nada parece calmar su pesar. De hecho, no hay nada que le aporte la más mínima esperanza. En el versículo 6, por ejemplo, vemos que no encuentra motivos para alegrarse ni razones para prestar atención a ese día, al día en el que nació. Dice el versículo 6, en cuanto a aquella noche, apodérense de ella las tinieblas, que no se alegre entre los días del año, ni se cuente en el número de los meses. Al contrario, dice Job, lo mejor es convenir que ese día nunca tuvo lugar. Lo mejor es borrarlo. Lo mejor es eliminarlo, no solo del calendario, sino también de la memoria colectiva. El orden establecido parece haberse vuelto en su contra. Y de alguna manera, Job invoca al caos. Y ese caos está personificado en esa figura monstruosa, en ese leviatán. Ni Dios, versículo 4, ni los malvados, versículo 8, deben tomar en cuenta lo que sucedió ese día. Dice el versículo 4, sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Versículo 8, maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar al leviatán. Su deseo es que todos sin excepción rechacen el día de su nacimiento. Rechacen ese día por ser un día de fracaso absoluto. Hasta ahora hemos oído acerca de Job, de sus circunstancias, de su sufrimiento, pero ahora es Job mismo el que nos abre su corazón y expresa sin tapujos, expresa sin ambajes cuál es su más íntimo deseo. Y su deseo es el de olvidar. Su deseo es el de rechazar el día de su nacimiento. Y esto, sin duda, no hace más que revelar la frustración de Job. Porque, en un sentido, no tiene ningún sentido. No se puede borrar el pasado. No se puede anular lo que ya ha sucedido, lo que ya ha tenido lugar. Esta maldición de Job carece de efecto porque se trata de un hecho consumado. Y lo realmente significativo es lo que vemos detrás de estas palabras. Diríamos que se trata más de un lamento que de una maldición. De hecho, el verbo que se utiliza aquí no tiene una connotación maléfica como otras palabras similares. Job está rechazando. Job se está revelando ante lo que sucedió ese día. Job nació. Job vino a ser y eso es lo que realmente le molesta. Como dirá a continuación, preferiría no haber sido. Preferiría no haber nacido. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en este pasaje porque si lo primero que hemos visto realmente tiene que ver con el deseo de Job, lo que nos encontramos en segundo lugar aquí no es otra cosa que la debilidad de Job versículos 11 al 19 la debilidad de Job versículos 11 al 19 Job se pregunta en el versículo 11 ¿por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos me dieron de mamar? Porque ahora yo yacería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. con los reyes y los consejeros de la tierra que redificaron ruinas para sí o con príncipes que tenían oro que llenaban sus casas de plata o como aborto desechado yo no existiría como los niños que nunca vieron la luz allí los impíos cesan de airarse y allí reposan los cansados juntos reposan los prisioneros no oyen la voz del capataz allí están los pequeños y los grandes y el esclavo es libre de su señor en estos versículos y hasta el final del capítulo Job va a plantearse varios porqués son preguntas a las que no encuentra respuesta quizás estará Job dándole vueltas a las palabras de su mujer ¿será esa la muerte la única alternativa real para él? y es que el silencio no viene solo de sus amigos Job se pregunta ¿dónde está Dios en medio de su sufrimiento? el no encontrar respuestas satisfactorias parece incomodar a este hombre y sin duda produce amargura en su corazón y es que Job se encuentra débil incapaz de continuar su alma anhela el descanso que su vida parece no hallar en este mundo y bajo ese estado de agitación su lectura de los acontecimientos es contradictoria Job expresa que su vida hubiera sido mucho mejor de no haber nacido para Job su mejor vida hubiera sido la muerte y de hecho vemos como intenta argumentar toda esta argumentación toda esta afirmación para Job la muerte es su reposo la muerte para Job es ese lugar donde están donde habitan los grandes de este mundo los reyes los príncipes los consejeros aún los miserables alcanzan el descanso que a Job se le niega y él habla como los impíos están allí los prisioneros están allí los esclavos están allí y entre comillas disfrutan del reposo de la muerte este mismo Job que afirmaba como tanto el bien como el mal forman parte de la realidad de este mundo este mismo Job que afirmaba como tanto el bien como el mal forman parte de la realidad de este mundo este mismo Job que reconocía como Dios es soberano tanto en lo bueno como en lo malo se encuentra débil no solamente físicamente sino que ahora contempla la vida como una carga insoportable concibe su existencia como una mala idea y observa su no existencia como la mejor opción de vida Job está debilitado Job está desanimado y su entendimiento y su entendimiento no se escapa de este estado de decaimiento y eso nos lleva al tercer elemento que podemos encontrar aquí en este capítulo 3 de Job y podríamos llamarlo la depresión de Job versículos 20 al 26 la depresión de Job ahí en el versículo 20 Job dice porque se da luz al que sufre y vida al amargado de alma a los que ansían la muerte pero no llega y cavan por ella más que por tesoros que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro porque dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha acercado porque al ver mi aliento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede no tengo reposo ni estoy tranquilo dice Job no descanso sino que me viene turbación lo que tenemos delante es a un Job abatido es a un Job dominado por su experiencia sufriente Job ya no solamente cuestiona su propia situación sino el sentido de la vida en general y es que los días pasan y Job no encuentra sentido al sufrimiento todo le parece absurdo nada le consuela y observar su condición lo agita y lo perturba Job no duerme Job no come su mente lo aflige constantemente y lo cierto es que ningún guión podría mantener este estado de ansiedad y de crispación en el que se encuentra yo te pregunto en este momento ¿alguna vez has hablado en esos mismos términos? ¿alguna vez has pensado de esta misma forma? ¿has experimentado ese mismo deseo que Job experimentaba? porque Job ansía su muerte ¿puede un cristiano te pregunto en este momento llegar a pensar y a actuar de esta manera? y la respuesta es tristemente sí tristemente sí porque lo que se nos plantea aquí es la posibilidad de que nuestra experiencia pueda llegar a nublar y hasta oscurecer nuestra visión de Dios nuestra comprensión de Dios pueda llegar a hacernos pensar que a Dios no le importan los suyos o incluso peor que Dios se entretiene con el sufrimiento ajeno el lamento de Job es el grito de una humanidad enajenada y perdida en su dolor y a pesar de su estado deprimente Satanás no ha logrado su objetivo porque Job sigue en pie aunque tremendamente afectado alguien ha dicho que la principal aplicación que podemos extraer de este pasaje es la siguiente da gracias a Dios si nunca has estado en este mismo lugar que Job pero lo cierto es que este pasaje está aquí y está aquí porque necesitamos que esté aquí forma parte de la palabra infalible e inerrante de Dios y eso significa que es útil para nosotros y es útil no solamente a nivel informativo porque aunque enfrentando circunstancias distintas a las de Job alguno de los que escuchan hoy puede que se encuentren en un estado de ánimo similar al de este hombre a lo mejor solamente tú en lo privado de tu corazón te estás haciendo preguntas similares y es que quizás no pensabas que tu vida cristiana sería lo que estás experimentando resulta estremecedor pensar que tu caso no es un caso aislado porque el caso de Job tampoco lo es a lo largo de la escritura nos encontramos con hombres y con mujeres desolados nos encontramos con hombres y con mujeres desfallecidos Moisés Elías Ana Ruth David o el mismo Jeremías que en su capítulo más conocido cita nuestro texto de esta noche hombres y mujeres que a lo largo de su vida atravesaron desiertos realmente oscuros pero fue en medio de ese desierto que Dios se les manifestó de una manera singular fue en medio de la dura lucha en medio de las tinieblas que Dios los usó que Dios los bendijo que Dios los elevó y les permitió alcanzar una perspectiva mucho más amplia de lo que es la vida y de quien es Dios una y otra vez este libro de Job nos recuerda que Dios está al control nos recuerda que nada ni nadie se escapa de la mano de aquel que todo lo puede y aquel que todo lo puede es también aquel que ama y cuida profundamente cuida cercanamente a los suyos aún en medio de tiempos difíciles la palabra de Dios el aliento de Dios quiere ser nuestro aliento y en ella leemos que tenemos un salvador que sabe lo que significa clamar a Dios desde el lugar más oscuro la palabra de Dios nos dice que tenemos un salvador que sabe lo que significa sentir la presencia de Dios cada vez más y más lejos aquel que clamó Dios mío Dios mío pero tenemos un salvador que clamó también consumado está uno al que la muerte no lo pudo retener uno que venció a la muerte y el libro de Hebreos por eso nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto nos anima la palabra de Dios acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna el Señor Jesucristo fue afligido y como cordero fue llevado al matadero dice la escritura que el justo pagó por los injustos y lo hizo para llevarnos a Dios y en este momento sea cual sea tu situación yo te pido acércate a él sea cual sea tu situación descansa en él háblale a él refúgiate en él quisiera terminar esta exposición con un texto en segunda de corintios capítulo 4 porque a este lado de la cruz como cristianos disfrutamos de promesas y de tesoros que Job hubiera anhelado tener dice la palabra de Dios en segunda de corintios 4 comenzando en el versículo 16 por tanto no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas es mi oración que la palabra de Dios pueda confortar el alma de aquel que se encuentra cansado el alma de aquella persona que está luchando contra su propia circunstancia y situación que el espíritu de Cristo ilumine nuestra vista y podamos ver al salvador en todo su esplendor y que de esa forma nuestros corazones sean alentados y podamos perseverar en aquel y hacia aquel que un día promete regresar para buscar salvar restaurar y acompañar a los suyos por toda la eternidad a su nombre sea la gloria que un día nos Suen